En menos de una semana, en el departamento de San Marcos, se reportaron 14 derrumbes, de los cuales dos son de mayor trascendencia, como lo es la 12 Sur y la ruta departamental 33. En algunos sectores se ha iniciado a trabajar con maquinaria pesada. Las de mayor envergadura, estamos hablando de la famosa 12 Sur, la Castalia, a la altura del kilómetro 258 más 700, donde el cerro a la Castalia ha dejado tapado el paso. Se ha mandado a maquinaria esta semana, que estamos terminando, pero es muy pequeña la maquinaria comparado a la magnitud del derrumbe. El día de hoy vamos a trasladar una de mayor tamaño, un cargador frontal, y vamos a estar trabajando el fin de semana. Esperamos primeramente en Dios que se logre liberar el fin de semana, o el tiempo que nos lleve necesario, lo tenemos que hacer. La ruta 33 se presentó un socavamiento a la altura del kilómetro 12, es allá en el municipio de Nuevo Progreso. Lo que va a pasar, ahorita vamos a tratar de habilitar el paso, ampliando un poco la vía en el área de derecho de vía que tenemos, y se tienen programados realizar trabajos, en este caso un muro y el transversal que fue afectado. El puente San Gregorio, ubicado en Catarina, ha colapsado, donde las autoridades hasta el momento no han podido trabajar en el lugar, ante la falta de maquinaria. Normalmente nosotros, en años pasados, se ha apoyado como zona, en otras ocasiones lo ha apoyado Covial. Hemos informado a nuestras autoridades, estamos en espera de que nos respondan con la maquinaria necesaria, porque no tenemos la maquinaria para hacer ese trabajo. Nuestras autoridades, en ese sentido, tienen el conocimiento, hemos mandado la información y esperamos que se pueda trabajar mediante el dragado del río y mejorar el aprioche del puente que fue que resultó dañado. El puente está intacto, el problema siempre ha sido el aprioche del río. Algunas carreteras son prioridad de Covial, pero hasta el momento no se han hecho responsables. La maquinaria que es utilizada es insuficiente para atender los diferentes frentes de trabajo. 4 News, la noticia que quieres ver.